Hong Kong se encuentra ubicado a una altitud de 780 metros sobre el nivel del mar. Fue creado por la ley del 25 de noviembre de 1876 como distrito de la provincia de Guayaga. La ley del 5 de noviembre de 1897 volvió a crear este distrito, esta vez formando parte de la provincia de Patás. El distrito de Hong Kong cuenta con los anexos de Utcubamba, Pampa Seca, La Victoria, San Francisco y Tazajeras. Hong Kong se encuentra en Ceja de Selva, donde el clima y las tierras permiten obtener una gran variedad de productos como el café, la coca, la yuca, el camote, el maíz, además de frutas como el plátano, pacae, naranja, limón, lima, entre otros. Hong Kong es también importante por su producción maderera, dentro de las que se destaca el tornillo, el cedro, el nogal, la chonta y el tascaio, entre otros. Dentro de los platos típicos del distrito de Hong Kong destacan el chilcano de Bagre y el pucuro ahumado. Su festividad principal es la que se celebra el 18 de julio en honor a la Virgen del Carmen. Cuenta una leyenda, según Rolando Vidal, que los antiguos pobladores de Hong Kong vivían permanentemente en disputa por sus terrenos. Cierta vez, en la noche del alba de la fiesta de la Virgen del Carmen, la gente comenzó a discutir, y conforme debatían, las relaciones se tornaron más tirantes, hasta que la plaza de Hong Kong se convirtió en un campo de batalla. Al ver esto, uno de los pobladores sacó la imagen de la Virgen a la plaza. Entonces, la gente, al percatarse de la presencia de la imagen, se calmó hasta que volvió la tranquilidad por completo. Luego regresaron a la Virgen a su lugar y empezó una lluvia torrencial nunca antes producida en el lugar. Al ver esto, todos se abrazaron unos a otros, y desde aquel entonces, nunca más se repiten hechos de esta naturaleza en el pueblo de Hong Kong. Posee una enorme riqueza paisajística, dentro de la que se destaca la catarata del chorro de Pampa seca, la cual tiene una caída aproximada de 400 metros. Dentro de los principales restos arqueológicos tenemos Las Trojas, conjunto de recintos funerarios simples, que tienen forma rectangular con techo plano. Están ubicadas en la parte norte del distrito, a una distancia aproximada de tres días de la ciudad de Tallabamba, a una altura de 3.776 metros sobre nivel del mar. Se encuentran muy bien conservados a pesar de haber sido saqueados. Actualmente en su interior, solo se encuentran restos humanos óseos. Algunos de estos recintos son superpuestos, teniendo hasta tres niveles, dejándose notar sus aleros. Su cronología data del intermedio tardío. Pueblo Viejo Pueblo Viejo Ubicado en la cima que cierra el valle, formados por los cerros en donde se encuentran ubicados los recintos funerarios de Las Trojas. Pueblo Viejo Se trata de restos de estructuras de un pueblo antiguo disperso en un área aproximada de 60.000 metros cuadrados, presentando recintos circulares y cuadrangulares, dispersos en una terraza y en ambos lados de la cima de un mismo cerro. Pueblo Viejo Pueblo Viejo Pueblo Viejo Pueblo Viejo Pueblo Viejo